El Toluca derrotó como local al Veracruz por marcador de 3-1 en duelo correspondiente a la fecha 9 del clausura 2019. Los Diablos Rojos abrieron el marcador por conducto de Pablo Barrientos al minuto 18. Sin embargo, los Tiburones Rojos empatarán en el encuentro al minuto 45 por parte de Colin Karim Richards. Pero nuevamente al 72 Antonio Ríos volvió a adelantar al conjunto mexiquense y finalmente Emanuel Gigliotti puso el 3-1 definitivo al 93. Con este resultado Toluca llega a 10 puntos, en cambio Veracruz se queda con 3 unidades. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Suscríbete al canal!